El Evangelio de hoy está tomado de San Lucas en el capítulo 9. Creo que es uno de esos textos que nos permiten reconocer cuál era la profesión del Evangelista Lucas antes de que el Señor lo llamara con tanta fortaleza para servir al Evangelio. Bueno, como sabemos, Lucas era médico, lo dice expresamente el apóstol San Pablo en sus escritos. Lucas era médico. Y digo que esto se nota mucho en el pasaje de hoy porque son sólo seis versículos y en seis versículos se mencionan tres veces las curaciones, las enfermedades, la necesidad de curar. Uno podría decir que para San Lucas, que era médico, esta labor de curar era algo que él veía tan próximo, pero tan próximo al Evangelio. Quizás la primera referencia que tenía Lucas del Evangelio es como una gran medicina de Dios para una humanidad herida. Y quisiera que nos quedáramos con ese pensamiento en esta pequeña reflexión. El Evangelio es como una gran medicina de Dios para el mundo enfermo. Un mundo que sufre desnutrición. Un mundo que sufre fiebre. Un mundo que tiene espasmos, ataques. Un mundo que padece mutilaciones y graves heridas. Un mundo de múltiples ataques y nuevas y nuevas armas. Lo que quiero destacar es que prácticamente toda la terminología que nosotros utilizamos en la medicina se utiliza en la evangelización. Y no es extraño porque, por una parte, pues sabemos que efectivamente Cristo realizó un maravilloso ministerio con las personas enfermas. Pero no es solamente eso. Es que la unidad sustancial que hay entre cuerpo y alma hace que muy fácilmente podamos transportar a las realidades espirituales las situaciones por las que pasa nuestro cuerpo. Tres ejemplos. Desnutrición, heridas y agonía. Desnutrición. Sabemos que cuando una persona en los primeros años de su vida no ha recibido la adecuada alimentación ello puede dejarle secuelas para toda la vida. No es que los problemas se puedan arreglar diciendo no recibiste calcio suficiente en tus primeros años entonces vamos a saturarte de calcio a partir de los 14 o 15 años y todo se arregla. No es tan fácil. Hay cosas que se pueden reparar pero hay daños en la nutrición que afectan de tal manera el desarrollo que son como irreparables. ¿Por qué destaco esto? Porque así como hay una desnutrición física por falta de vitaminas, por falta de proteínas todo aquello que nos enseñan los expertos en nutrición así como hay una desnutrición corporal también hay una desnutrición en el alma. Hay verdades fundamentales hay experiencias afectivas fundamentales tú piensa por ejemplo yo he conocido personas así tú piensa por ejemplo las personas que han tenido un exceso de soledad y de abandono son personas que se han acostumbrado en los años más frágiles de su vida a que no hay nadie nadie yo no le importo a nadie eso es muy duro una persona de esas queda marcada por una especie de egoísmo del que es muy difícil desprenderse aunque Dios ciertamente lo puede todo entonces ahí el evangelio tiene que llegar como una medicina muy potente porque hay vacíos de amor paterno porque hay sensaciones de abandono porque hay miedos profundos que están inquistados en el fondo de esos corazones con respecto a las heridas creo que no tengo dificultad en dar muchos ejemplos ni tú en pensar en ejemplos parecidos pensemos en las personas que han sido traicionadas pensemos en las personas que han sido humilladas pensemos en este fenómeno que es prácticamente mundial de bullying una persona que ha pasado por esas experiencias queda con heridas muy profundas y ahí el evangelio ha de llegar a sanar y que diremos de la palabra agonía suele reservarse la palabra agonía para referirse a lo que sucede en la etapa última de la vida es decir a las puertas de la muerte y como se llama esa sensación desde el punto de vista del alma es la sensación de frustración absoluta es la sensación de desesperación hay personas que están padeciendo terrible desesperación y de verdad no le encuentran un propósito no le encuentran un sentido y lo espantoso es que algunas de estas personas aun teniendo sus cuerpos sanos quieren destruir la vida que hay en sus cuerpos porque no le ven sentido a la vida y también el evangelio tiene que llegar ahí para alumbrar con un poco de esperanza esa historia de manera que la persona no vaya a cometer una locura unámonos pues a la perspectiva que toma Lucas y recordemos muchas veces el día de hoy el evangelio es la medicina que el mundo necesita un mundo que se debate en el dolor en la soledad y en gran necesidad y listo por la espera porque no lo encuentran y listo